Welcome everybody to the Foxed Page, where we dive deep into the very best books. I will grab the same presentation in English, but I will try to cover the same topics and talk about the same things like the matriarchia, the structure of the novel, the Mexican history, and other things like that. Ok, well, let's start. Welcome to the Zorrada website. It really makes me laugh, because it seems like Zorra in Spanish, or in this case, the Zorrada, the Foxed Page, Zorra in Spanish, doesn't mean ****, it's the same as bitch. Well, here we are with the first presentation of the Bitched Page, of the Zorrada website. And look, it's been a long time ago that I have so many willing to do a whole presentation in Spanish, because, as maybe some of you already know, my studies have been almost all in Spanish, well, my studies of literature in Spanish and also in French. So, today we are going to learn Spanish. And we are going to start with this book that I loved when it was in Spanish, in Mexico, in 1809. Y no, 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 1989. Y luego salió en los Estados Unidos en inglés el mismo año que salió también que estrenó la película. Como agua para chocolate es esta novela por Laura Esquivel, que es una autora, una escritora mexicana que también es guionista, lo cual significa que también escribe para la película. Y la verdad, esta tarde, después de haber hecho toda esta presentación, voy a darme a mí misma el gran placer de ver otra vez esa película. A mí me encantó cuando salió y la verdad, esta mañana vi el trailer y me parece, no sé, una maravilla. Pero hoy vamos a hablar de este libro y, como siempre, lo que hay que hacer, lo más importante en cuanto a leer mejor, es prestar atención. Y vamos a empezar hoy con el título. La expresión como agua para chocolate es como un aforismo. Significa tener las emociones como muy altas, ¿no? Como hirviendo. Y obviamente viene la expresión de la idea de hervir agua para hacer chocolate, la bebida, ¿no? La bebida rica. Mira, que tengo algo de hambre ahorita. Y lo de tener hambre, la verdad, que funciona muy bien con esta novela porque esta novela es también un libro de cocina. Y, de hecho, el título completo se lee como agua para chocolate, novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. Me parece como mucho, ¿no? Que es un subtítulo bien grande, además de un título bastante largo. Pero es muy importante porque no funciona solo como novela, como romance, sino que también funciona como, mira, que no he intentado yo hacer ninguna de las recetas. Algunas son, pues, a mí me parecen muy difíciles y otras, pues, la verdad que no tengo las ganas. Tampoco, pues, no cocino mucho ya, pero para ustedes que sí, que son cocineros, por favor, que se vayan a la cocina y que me digan cómo resulta todo. Bueno, ya. Otra cosa. Al principio del libro a mí me gusta mucho el enfoque que tenemos. Obviamente con un libro de cocina, un libro de recetas y de cosas como remedios caseros. Obviamente es un libro profundamente posicionado en lo doméstico, que trata de lo doméstico y lo que pasa es que también eleva lo doméstico. A mí me gusta mucho este Martha Stewart y a mí me encanta esa revista Real Simple porque no es que me importa tanto, tanto lo de la casa o de las cosas domésticas, pero a mí sí, a mí me gusta mucho pasar mucho tiempo en la casa, sentada en el sofá con mis perritos y mis libros y una taza de té o de café. Y me interesan mucho los libros que se enfocan en este ambiente casero, ¿no? El ambiente doméstico. Y, pero, mira, yo les digo que a este, al arte, del cubierto, del libro, a mí pues no me gusta nada. Es un poco demasiado como específico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta, la joven, aquí con esta y, pues, no sé. Y desde el principio se sabe que se trata el libro de la voz de una niñita, ¿no? Pero también, y bueno, a lo mejor se puede decir que sí, que tiene que ver con una matriarquía, que vamos a entrar en eso. Y eso se ve, o sea, se ve que son mujeres en la cocina, pero no se ve muy fuertemente la matriarquía. Y, no sé, es un poco como, a mí me gusta más que nada, a mí me gusta tener en mi mente mi propia visión. No quiero tener una visión tan concreta, ¿no?, de otra gente. Además de que, pues, si es un libro que se trata de cosas como metafóricas, tener una ilustración tan hecha de todo lo de la cocina, que aquí tenemos los pétalos de las rosas que figuran importantemente, un poco más tarde en el libro. No sé, para mí no me gusta mucho. Ok, muy bien. Vamos a hablar un poco también de las otras cosas al principio del libro. Y vamos a hablar un poco de la estructura del libro. Como agua para chocolate, siempre, pues, me cuesta un poco este título. Como agua para chocolate, novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. Ok, y el hecho de que el título sea aforismo, que también se nota en el texto mismo, que también hay una cantidad de aforismos. Por ejemplo, el epígrafo que tenemos al principio del libro, donde dice, A la mesa y a la cama una sola vez se llama. Y eso, pues, parece, no sé, parece muy importante, más importante que los otros aforismos que vienen más tarde, porque obviamente se ha, como, sacado del texto mismo y ha puesto en toda una página al dicho mismo. Lo que a mí me interesa es la idea de que a la mesa y a la cama, y lo que está haciendo Laura Esquivel, es que está como poniendo en el mismo nivel lo de la mesa y lo de la cama. Lo cual significa que lo que pasa en la cocina es tan importante como lo que pasa en la cama. Y, pues, para mí, eso no es así. La vida no es así. Pero para la gente aquí en esta novela, y para Tita en particular, realmente funciona así su vida. Lo de la cama es igual a lo de la cocina. Entonces, si podemos pensar un poco más, un poco más adelante, se nota que si es un libro de cocina, pero también estamos al principio, pues, poniendo al mismo nivel la cama y la mesa, significa que también es un libro de, no es un libro como del sexo, no es una guía de sexo, sino que es como una, bueno, que es una guía del amor. Después del epígrafo tenemos como el principio mero de la novela. Y lo que se nota justo al principio es que cada capítulo, capítulo 1, hay un capítulo y se ve aquí el mes de enero. Entonces, sabemos casi, pues, al principio, bueno, al principio sabemos por el título, que es una novela de recetas y de remedios caseros y de amores, pero también se dice al principio que es un libro hecho de entregas mensuales. Y lo que tenemos aquí en enero, vamos a tener todo, todo, pues, todo un año, ¿no? De enero hasta diciembre. Y, pues, obviamente la receta tiene algo que ver con el mes. Y a mí me gusta mucho porque da una estructura bien definida y bien como, bien clara a la novela en sí. Además, pues, no, parece que una estructura así puede ser un poco como limitante, pero no es así porque tenemos, vamos a meternos en la voz narrativa, pero tenemos una voz narrativa que es de unas generaciones en el futuro. Entonces, vemos este año, o sea, vemos un año en la vida de Tita, pero también se hace como excursiones al futuro, también al pasado. Luego, perdón, aquí tenemos la receta del mes de enero, tortas de navidad. Y luego los ingredientes, no voy a pasar mucho tiempo con este la lista porque, como ya les he dicho, no me interesa nada cocinar. Pero vamos a empezar con la manera de hacerse. Y como hemos dicho, sí, es como una guía de cocinar, pero es mucho más, obviamente. Entonces, hay que leer mucho de lo que se dice como de manera metafórica. Ok, muy bien. La cebolla tiene que estar firmemente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto, lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. Y mira, es importante, hasta este punto no sabemos quién habla. Tenemos una narrativa, una voz narrativa bastante general, tercera persona, que tenemos como una voz como autorativa y bastante general y omnisciente, ¿no? Pero eso va a cambiar pronto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad que sí. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí. Y mira, se ha notado a ustedes que empezamos con una voz un poco general, una voz omnisciente, pero luego tenemos una voz que nos habla directamente a los lectores, a nosotros los lectores. Y es de manera como, bueno, está usando ustedes. Como es un libro mexicano, obviamente no se va a usar vosotros, la segunda persona plural en España. Entonces tenemos cierta formalidad, ¿no?, en ustedes, pero también tenemos cierta intimidad, porque lo que nos está diciendo la voz es que a esta persona, quien pues nos está hablando bastante íntimamente, ha tenido esta experiencia de no poder parar a llorar. Y bueno, obviamente esto es algo como algo personal, ¿no?, algo íntimo. Y luego dice, mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Ok, y ahora pues al final del primer párrafo del libro ya sabemos quién habla. Es, no sé cómo se dice en español, es la sobrina nieta, no sé, la verdad no sé exactamente cómo se dice. Tampoco en inglés tenemos una palabra muy buena para describir esta relación. No es obviamente su bisabuela, bueno, su abuela, sino su tía abuela. Ok, pero sabemos que es una relación de Tita, pero también al principio sabemos que Tita es la persona, la figura más importante del libro. Y luego continúa la voz, dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando esta picaba cebolla. Entonces hablamos, estamos hablando de una mujer, de esa Tita, que es muy sensible a todo lo que pasa en la cocina, pero también hay que, bueno, si uno pues llora de la cebolla, no es de tristeza ni de sufrimiento, pero de todos modos un poco, ¿no? Es un poco del sufrimiento, por lo menos de mucha sensibilidad a ambos de la cebolla, pero también a todo lo que le pasa a uno. Bueno, hablando de bisabuelas, quería decirles que aquí me siento, la verdad que estoy sentada aquí en el piso como siempre, pero aquí tengo este sketch hecho de parte de mi bisabuela y mis abuelos, y mis bisabuelos también pasaron mucho tiempo en México y también en América del Sur. Y esa bisabuela, que es mi bisabuela paterna, bueno, es la bisabuela paterna de mi madre, ella también era arquitecta y tiene unas ilustraciones tan, tan bonitas de lo que se encuentra en México. No se ve muy bien porque la verdad que se refleja mucho, ¿no?, todo lo del cuarto, pero es, pues se ve unos techos, ¿no?, en un pueblito de México y a mí me encanta. Por eso, pues aquí está. Y bueno, lo que a mí me interesa también es que sí, está totalmente enfocado, pues, el libro en lo doméstico, pero está pasando como en un contexto de la Revolución Mexicana. Y bueno, una lección de la historia mexicana en 1800, que estoy buscando aquí mis notitas, ¿dónde está lo de la historia mexicana? Ah, bueno, en 1857 se estableció la Constitución Mexicana, pero luego lo que pasó era que como 20 años más tarde, en 1877, entró un dictador que se llama Porfirio Díaz. A lo mejor ustedes, pues, conocen el nombre, ¿no? Y empezó el Porfiriato, que era una dictadura bien fuerte, y por fin, y eso duró como 35 años, pero en 1910 o 11 empezó la Revolución Mexicana. Y en esa revolución era cuestión de los federales, pues, el lado de Porfirio Díaz, y pues con varios líderes, ¿no?, pero contra los rebeldes o los revolucionarios. Hay nombres tan famosos, ¿no?, de esta guerra, que duró como 7 o 8 años, por ejemplo, Pancho Villa, Zapata, Emiliano Zapato, Zapata, no es Zapato, sino Zapata. Y había mucha violencia, murió como 900.000 personas. La verdad, los números en inglés son bastante difíciles para mí. Bueno, entonces, en español, si puedo, pues, muy bien hecho yo, ¿no? Y lo que quería la gente era, pues, más que nada el fin de la dictadura de Porfirio Díaz, pero luego, pues, empezaron a querer más derechos para como el ser común, ¿no?, este el proletario. Ok, muy bien. Entonces, lo que tenemos es una novela bien como involucrada, bien metida en lo doméstico, pero también en el contexto de una revolución nacional. Y eso es importante porque se ve también como ecos, ¿no?, de la revolución política, la revolución nacional. Se ve también ecos de esta revolución en la casa. Se ve como varios ejemplos de rebeldía por parte de Tita, por parte de Gertrudis, que es la hermana de Tita. Bueno, lo que a mí me gusta también es que tenemos una matriarquía bien fuerte. Desde principios tenemos esa mujer, la mamalena, y ella es una fuerza, la verdad, es bastante abusiva, es una persona horrible de muchas maneras, pero es una mujer muy, muy fuerte. Y vamos a mirar algunos ejemplos en el libro de la fuerza de ella, de la mamalena, pues, tras todo, todo, todo el libro. Pero lo que a mí me gustaría ver son ejemplos de la voz de ella. Por ejemplo, en página 82, lo que está pasando es que tiene su hija Rosaura, y como Rosaura se casó con el novio de Tita, está como siempre vigilando, ¿no?, mamalena, contra el amor entre Pedro y Tita. En este punto del libro, en la página 82, lo que está pasando es que mamalena está tratando de como meter espacio entre Pedro y Tita, y por eso manda a la familia nueva, a la Rosaura, el Pedro y su bebé, que se vayan a los Estados Unidos. Y luego, pues, sugiere este hombre que no puede estar la mamalena sin hombre en el rancho, lo cual es un poco absurdo. No es un poco absurdo, es totalmente absurdo, porque ha pasado, pues, décadas ella sola, porque murió hace mucho tiempo su esposo. Entonces, ha sido casi desde siempre, bueno, seguramente desde siempre del principio del libro, también, pues, hace mucho tiempo antes, que es de enero, donde empezamos, tiene una situación donde la mamalena está dirigiendo el rancho ella misma sin hombre. Y luego, cuando viene Pedro, por fin tiene hombre en casa y en el rancho, y luego, cuando este hombre dale el consejo de mantener a Pedro en el rancho para como protegerlas y para manejar todo en el rancho, dice eso mamalena. Nunca lo he necesitado para nada, sola he podido con el rancho y con mis hijos. Los hombres no son tan importantes para vivir, padre. Ni la revolución es tan peligrosa como la pintan. Entonces, lo que está diciendo es que es una, pues, obviamente, bueno, se nota, que es una mujer bien fuerte, que ni se espanta frente a la revolución, y era una revolución bien, bien violenta y bien difícil para todos, ¿no? Pero se nota la esfuerza de esta mujer. Luego, en la página 90, pronto, después de haber dicho que no tiene miedo a los revolucionarios ni a los federalistas, a los federales, unos rebeldes, unos revolucionarios, ellos vinieron a la casa para tener como comida y cosas así del rancho, como para sostenerse del rancho de mamalena. Pero ella, que no quiere tener nada que ver con ellos, dice que sí pueden tener lo de afuera, pero en la casa, nada, y pues, obviamente, ellos quieren entrar en casa. Y luego, la mamalena dice, Así es que mejor nos vamos respetando, porque si nos morimos, yo no le voy a hacer falta a nadie, pero de seguro la nación sí sentiría mucho su pérdida, o no es así. Entonces, se nota aquí, dice que, mira, si me matan a mí, no importa mucho a nadie, pero si yo me mato a usted, capitán, pues, todo el país va a estar, pues, totalmente deshecho. Entonces, no es, es muy fuerte, que tiene como mucha fuerza, pero también es muy inteligente. Está como dándole piropos, ¿no? Como para hoy, señor, que eres tan, tan importante, y yo, pues, una mujer sin, sin importancia. Entonces, esa mujer, la mamalena, aunque, pues, aunque sea, pues, bien difícil, y la verdad, totalmente abusiva, en cuanto a la tita, y que tiene ideas muy antiguas, de esta la idea de que su hija menor tiene que cuidarse para siempre, pero no se puede decir que no es una mujer fuerte. Y bueno, como hemos visto, la voz muy fuerte de la mamalena, se nota, pues, un contraste grande entre la voz de esa mujer, de la matriarca, y de su hija menor. Y, pues, como una de las cosas más importantes del libro, algo como fundamental del libro, es que hay una tradición en cual la hija menor tiene que quedarse en casa para cuidar a la mamá hasta que muera la madre, y eso significa que, a lo mejor, que no ha tenido niños ella misma. Pero la cuestión grande es que sí va a encontrar el amor, y lo que a ella le interesa más, yo creo. Vamos a ver la voz de Tita, porque la voz de mujer es importante en cualquier texto, ¿no? Que hemos hablado mucho de eso en la página zorrada, esa idea de la voz de la narradora es muy importante, y en este caso tenemos una voz de una mujer, una niña, pero también las voces que se oyen en medio del texto, ¿no?, en la novela misma, también son muy importantes. Desde principios, oyemos muy fuertemente la voz de la madre, no tanto la voz de Tita, pero lo que pasa es que podemos ver cómo se desarrolla esta niña, la Tita, tras el año de que se toca la novela. Ok, vamos a mirar su silencio, más que nada su incapacidad de hablar en la página 9, y en la página 9 se nota muy fuertemente que es una sociedad bastante represiva en cuanto a las mujeres, y bueno, en este caso lo que está pasando es que está un poco enamorada de Tita y quiere ver a un novio, ¿no? Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba, Mamá Elena le lanzó una mirada y fue todas las l beef seamstil From the que vamos con la capta de la C pared y pues lo que estamos avisando